¡Cantaré de tu amor por siempre! 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 ¡Echo a la mar! que no te decía que mi caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, que no me te decía que mi caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, hecho a la mar, los garros de Paraguay. ¡Listo! 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 ¡Den un aplauso al señor! ¡Listo! ¡Listo! Bueno, seguimos, seguimos.